Queridos conspiradores, ¿qué les parece que el día de hoy dediquemos esta conspiración a una mujer extraordinariamente bella y extraordinariamente desconocida, creo yo, en la historia de México? A mí siempre me ha llamado poderosísimamente la atención. Es Carmen Mondragón, Nawi Olin, la hija del general traidor, miserable Manuel Mondragón. Pero bueno, ella era una sílfide, ella era una mujer excepcionalmente hermosa, que la describían así. Solo una mujer cuyos ojos fueran a la vez sol e infierno. Puerta de la provocación y del escándalo, podía llegar a llamarse así. Una niña de 10 años con alcances para escribir. No he vencido con libertad la vida, teniendo derecho a gustar de los placeres, estando destinada a ser vendida como los esclavos a un marido. Una mujerona, echada para adelante, preclusora de la liberación femenina. Inteligente. Muy inteligente, brillante, pero sobre todo de una belleza, una sensualidad y una sexualidad exorbitadas. Maravillosa. Y muy atormentada. También por un pasado que tiene, por el papá, por todo lo que la va rodeando. Y desde luego porque es una mujer que rompe muchos patrones a los cuales la sociedad no está acostumbrada. En su momento. En su momento. Y empieza toda una locura en ella. Poeta, musa, amiga de las mejores gentes de su generación, de las mejores mentes de su generación. Musa de poetas, amante de pintores, modelo de los más importantes fotógrafos del mundo. Y pintores. Y pintores. Ella en sí misma es la revolución. Sí, yo creo que hay que ubicarla en el contexto de 1920, por ahí. A los 30. A los 30. Bueno, vivió hasta los 70. O 40 inclusive, pero sí, del siglo pasado, claro está. Y bueno, pues este, Now We All In. Por ella. Donde estés, que sigas hermosa. Por ella. Now We All In. Bueno, se describió a sí misma como un ser incomprendido que se ahoga en un volcán de pasiones. ¿Qué tal? Y esta es una... No se estaba loca. Estoy destinada, dice... Estoy destinada a morir de amor. Soy una llama devorada por sí misma que no se puede apagar. Protesto por estar bajo la tutela de mis padres. Destinada como mujer a ser vendida como esclava a un hombre. Las mujeres, escribió, son flores sin savia. Flores para macetas. Es ese cáncer con que nacemos. Estigma de mujer. Aprisionada y reprimida por los poderes religiosos y paternos. Sí, una mujer que manejaba premoniciones. Cuando habla de pasión volcánica, no embalde. Se va a vincular íntimamente con el doctorat. Pero eso ya es el final. Con Gerardo Murillo, ¿no? Todavía para el final le cuelga. Este, que era un pintor, que fue un pintor famosísimo, especializado en vulcanología. Filonazi. Filonazi, sí. Este, medio, medio loquito también. Loco. Con el que vivió Nahuelín cinco años en la azotea de lo que fue el convento de la Merced, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y desde donde organizaban una serie de eventos maravillosos y desorbitados. Porque algo que quiero decir es que Nahuelín era proclive a desnudarse en público. O sea, al igual que Pete Amor, que fue su íntima amiga, se desnudaban donde les pareciera que era pertinente. Hola, Nahuelín. Ya estaba desnuda. Ya estaba desnuda, sí. A ver, a los diez años, ¿verdad?, la mandan a Francia. Es cierto. A su padre la saca del país, la mete en un internado. Y eso describe estas cosas. Sí. Una niña de diez años diciendo, estoy condenada a ser la esclava de un marido. A los diez años, es que tenía dentro de la cabeza un universo que estaba pugnando. Desorbitado. Desorbitado y nervioso. Pero tan pequeñita. Tan pequeñita. Tan pequeñita, porque tenía diez años y se enamora de Rodríguez Lozano. Así es. El cadete, porque en ese momento había estudiado en el colegio militar, y se casan muy pronto con él y se va a vivir a Francia. Se casan cuando él tiene veinte años. Y ella... No, ella tiene veinte años y él tiene diecisiete años. Y se van a vivir a Francia. Pero no, nuevamente ahí empiezan como ese tipo de cosas que la van definiendo porque es una relación muy extraña. O sea, de todo el mundo sabemos que Manuel Rodríguez Lozano era homosexual. En ese momento todavía no se definía su bisexualidad. O sea, cuando... Porque acuérdate que procrean un hijo. Sí, claro. Procrean un hijo. Tienen relaciones obviamente amorosas. Pero procrean un hijo. Pero no estaba declarada abiertamente todavía su homosexualidad. Yo creo que es a partir del momento en que... Regresan a México. Veinte años que él ya de plano confiesa su... y pega por todo su estudio como pintor porque después de ser cadete decide dedicarse a la pintura. Porque pues ahí pudo hablar, en Francia pudo hablar con Braque, con Picasso, con los grandes pintores del cubismo. Bueno, se impresionó muchísimo con ello y llega a convertirse en un pintor. Pero, ¿sabes qué? Yo no creo que haya sido una declaratoria de decir, hoy, desde hoy voy a ser vi. Yo creo que ella debería haber percibido algo en él porque esas cosas no se pueden ocultar. No, no se puede ocultar. Y siempre, al final, porque hay muchos casos así donde alguna de las dos partes de una pareja tienen hijos pero resulta que... Una relación tortuosa. Sí, por eso fue una relación tortuosa. Bueno, tan tortuosa. Y además, te estás casando, perdón, tienes tú 20 años, ella, con un chavito de 17, o sea, contraviniendo cualquier tipo de convención social del momento. No porque esté mal, pero evidentemente en ese momento, pues, una chava mayor que tú, con un hombre más joven. Bueno, pero tan tortuosa la relación que hay un momento que aquí hay una confusión, no me quedó clara a mí durante la investigación, que ella asfixia a su hijo. Sí, bueno, eso se... Lo mata. Una leyenda urbana. Es una leyenda, sí. Pero no queda claro qué pasó con el niño. El Richard Wright, él le acusa a ella de haberlo asesinado. De haberlo asfixiado. En un ataque de furia de un pleito que tuvieron los dos, Carmen Mondragón y Rodríguez Lozano. Y entonces, claro, imagínate además el temperamento de esta mujer que llega a estrangular a su hijo. No queda claro si esto fue así, ¿verdad? Además, por ahí, hay una historia de abuso, ¿no? Del papá. Del papá, sí. De Manuel Mondragón con Carmen. Que él era un chacal. O sea, tú lo dijiste. Manuel Mondragón es uno de los generales que se atinché en la Ciudadela, junto con Félix Díaz, es de los que depone al gobierno de Madero. Y además, pues, muy cruel, asesino. Y creador de los rifles, ¿no? Y creador del cañón... No, del rifle. El rifle Mondragón, que luego es el que se manda... Es un rifle de repetición. ...a España, un rifle de repetición. Pero además, él es el asesino de Gustavo Madero. Sí, por supuesto. Es decir, él es el que se lo lleva al Carmen. A la Ciudadela y ahí... No, en el Carmen. Y ahí es donde le pone una linterna a Gustavo Madero porque tenía un ojo de vidrio. Y cuando ve cuál es el ojo que no se mueve, que es el de vidrio, ahí le encarnan un picayelo, según leí yo a... Una bayoneta, ¿no? Sí, una bayoneta. Creo que fue una bayoneta. No, era una bayoneta. Una bayoneta, bueno. Y todo eso es frente a la Ciudadela. Exacto. Es frente a donde está el monumento a Moreno. Pero ese es Manuel Mondragón, el general Manuel Mondragón. Papá. El padre de Carmen Mondragón, el padre también de... bueno, la misma que es Nahu y Olin. Entonces yo creo que es importante ver el antecedente. Tampoco queda claro si el general Mondragón abusó de ella, aunque yo estaría dispuesto a... Son presunciones que se tienen, pero no está documentado ni comprobado en ningún lado. El hecho real, perdón, después del asesinato de Madero, bueno, él llega a ser... Manuel Mondragón llega a ser secretario de guerra con Victoriano Huerta. Y bueno, lo quitan, lo destituyen rápidamente porque era un hombre muy incompetente desde un punto de... Era un psicópata. Estatégico militar, ¿no? También. Y por eso es que se van a vivir a Europa y viven en Europa siete años. Sí. Ya regresan durante la instalación del gobierno de Álvaro Obregón. Y ahí es donde ya llega ella, después de haber roto con Rodríguez Lozano, a vivir todo lo que fue la expansión del muralismo y la cultura que impulsó en su momento Vasconcelos. Y esa es la parte donde ella se encuentra en el lugar en el que quería estar. Sí. En la creación del nacionalismo mexicano desde el punto de vista intelectual. Sí. Por eso se cambia el nombre. Nagui Olin quiere decir movimiento perpetuo. Más que quisiera estar... Donde ella quería estar, quiero decir. Sí, pero yo creo que es parte también de esa vorágine nacionalista que se crea en los 20. Sí, sí, por eso. Es devorada por toda esa fuerza. Por supuesto. Y el nombre se lo pone el doctorat. Sí. Gerardo Murillo es quien la bautiza con ese nombre, como que quiere decir náhuatl, movimiento perpetuo o cambio de... Yo traigo mi cartera. Sí, tú traes una foto, ¿verdad? Es que yo traigo desde siempre, traigo dos fotos, una de mi mujer y una de Nagui Olin. ¿Por qué? Porque representa desde mi punto de vista a la rebeldía y siempre la traigo con una suerte de fetiche... Pero que se desnuda no tiene que ver nada con la rebeldía. No está desnuda. No, no está desnuda. Porque ahí ya se había recortado, hay que recordar, ya se había recortado el vestido. Sí, sí. El vestido largo porfiriano en los años, a principios de los 20, se corta la rodilla y las mujeres se cortan el pelo. De ahí la canción de aquella de ya llegaron las pelonas, se acabó la pretensión. Sí, la época del Charleston. Exactamente, pero todavía le sube más. Le sube mucho más y deja ver esas piernas esplendorosas que parece ser que tenía. Hay unas fotografías de Weston que son donde está ella desnuda, que es de una belleza insospechada. Tiene coqueteos con el comunismo, con el sindicato de muralistas, con Diego Rivera, con Orozco, con Soqueiros. Se acerca a todo este mundo, se vuelve amiga de Frida, se vuelve amiga de Tina Modotti y de Julio Antonio Mella. Sí, sí. El cual es asesinado en México y ella la llevan a declarar junto con Tina Modotti a los separos. Es cierto. Por la muerte de Mella, sin que tener nada que ver. Ahora, es curioso que ella no trascienda por su obra, por más que pintó. Y escribió, ¿eh? Y escribió, también escribió. Pero, sí, se han escrito libros notables sobre su vida. Sí, pero ella como autora, ni como pintora ni como autora trascendió. No, no. Y se vuelve en un personaje, digamos, un tanto legendario que andaba por las calles alrededor de la Alameda. Le decían el fantasma del correo. Un poco como la Llorona, ¿verdad? Y en alguna ocasión, este, Pete Amor me contó, porque yo sí conocí todavía a Pete Amor, que tuvieron unas relaciones íntimas, tipo de carácter lésbico, ¿verdad? Y se llevaban muy bien, se querían mucho, aunque Pete era mucho menor que él. Era un alma libre. Ah, era una mujer que rompía con las convenciones de su tiempo y de su espacio y de la moralidad, de por sí. Las moralidades. La doble moral de este país. Bueno, Frida también tuvo relaciones lésbicas. Y bueno, pero esa raíz también, las relaciones lésbicas de Frida son a raíz del momento en que ella descubre... Que Diego anda con su hermana. Que Diego andaba con su hermana Cristina. Y de una manera muy particular, porque en un momento dado, Frida va a casa de su hermana de manera inopinada y descubre que los muebles que tenía Cristina eran los mismos que tenía ella en su casa. O sea, que cuando fue Diego a la mueblería, dijo, me he dado, ya no quiero perder el tiempo, déme doble de todo esto, y a esta dirección y a esta otra dirección. Y entonces está la decepción de Frida en relación a que, bueno, cae en el lesbianismo. Bueno, y además se atribuye que, digamos, el engaño que hace Frida a Diego con Trotsky tiene que ver con una venganza también en 1937-38. También tiene relaciones con Trotsky. Sí, con Trotsky. Bueno, es que eran mujeres totalmente fuera de la convención social de entonces. Pero fíjate, yo quiero que nos regresemos antes de que brindemos a el surgimiento de la mexicanidad en los años 20, que es lo que mete a todas estas mujeres y hombres intelectuales en una dinámica totalmente distinta para contar de una manera distinta lo que había sido el país y lo que era la historia de México. Y eso mismo que dices, a mí me gustaría ver por qué no se volvió a repetir. Esta generación de pintores, de escritores, de filósofos, de historiadores, de, en fin, que fue tan rica en aquella época del vasconcelismo, ¿por qué no se ha vuelto a dar en este país? Quizás porque el país creció demasiado. Era un país chiquito. Y tú, querido conspirador, ¿por qué consideras importante recordar figuras femeninas como una guiolín? Coméntanos. Arroba, conspiradores 40, hashtag, yo conspiro. Hashtag, yo conspiro. Y tú, querido conspirador, ¿por qué consideras importante recordar figuras femeninas como una guiolín? Coméntanos. Arroba, conspiradores 40, hashtag, yo conspiro. Hashtag, yo conspiro. Hay otras mujeres, por ejemplo, como Lupe Marín. Lupe Marín, que después fue esposa de Diego Rivera. Sí. Que, bueno, acuérdense, cuando Lupe llega un día al estudio de Diego y lo encuentra haciendo el amor con una estudiante de Boston y toma un cuchillo y empieza a romper todo, a cortar todas las telas. Diego, la detienen en el último momento, pero había cortado no sé cuántos. Pero bueno, lo que quiere decir con Lupe Marín es que ella a su vez también se relaciona con un homosexual como era Jorge Cuesta. Y Jorge Cuesta también en un momento de desesperación se castra. No digo literalmente. No, no, sí, literalmente se mascula. Sí, se mascula. Se corta los genitales. Se corta los genitales, imagínense, nada más. Y después se suicida. Estos desórdenes psíquicos. Mira, era una época de gente demasiado vital, demasiado hiperactiva. Se dice que Nahuí Olín desayunaba con Vasconcelos y cenaba con Villurrutia. Lo que no se ha puesto en las fuentes es que comía conmigo, ¿verdad? ¿No se ha dicho? No, no se ha dicho. Lo tenemos oculto, ¿verdad? Entonces estas mujeres eran muy, muy, y los hombres también, muy proclives a la promiscuidad, a las orgías. A la inteligencia. Y a la inteligencia, claro. Muchísima, que podía hablar en varios idiomas, que sabían lo que estaba pasando en la escena contemporánea, en el mundo. Y voy a tu punto, querido Alejandro. Al triunfo de la región mexicana, el país deshecho necesitaba encontrar una identidad. Buscar esas piedras de toque fundacionales para hacerse lo mexicano, ¿no? Para fincar la mexicana. Claro, y por eso es una, los años 20 es una época muy libre, porque exactamente explota México hacia afuera. Veníamos de un régimen porfiriano totalmente afrancesado, con otro tipo de estándares y de elementos de la cultura del arte, totalmente europeos, otro tipo de estética, otro tipo de, pues, de todo lo que significaban las artes. Y de pronto necesitas tu identidad, una identidad que se construye a partir de la Revolución Mexicana. Y esa identidad, curiosamente, todos estos intelectuales encabezados, por ejemplo, por Vasconcelos desde la creación de la SEMP, pero desde luego cada uno de estos jóvenes y hombres y mujeres van haciendo su camino en esos 20, encuentran que la fuente de toda la creación en esos años es México. Nadie había visto a México, nadie había echado el ojo que atrás y en el fondo, en lo más profundo de la conciencia, en las raíces estaba México. Entonces, lo empezamos a ver con el muralismo, cómo hay una reinterpretación de la historia a partir de lo mexicano. Y entonces el nopal empieza a ser un símbolo y el maguey y los colores festivos y el huipil y el corongo. Los colores. Los colores y todo. Dentro de esa lógica es que se insertan todo este tipo de corrientes intelectuales, donde está Antonieta, donde está Nahu y Olín, donde está Guadalupe Riviera Marín, donde está el propio, los muralistas. Yo creo que Carmen Mondragón debería, se debería hacer una película de ella. Sí, sí se puede. Porque es bien que vale la pena. Hay momentos también en su vida de inspiración. Se está trabajando ya en una película. Sí, no puedo decir más, pero... En que se prostituye ella en la Alameda. Sí. Hay que ver a qué extremo llega ella. Llega a prostituirse en la Alameda, pintada la cara de blanco. Bueno, yo creo que ya son sofisticaciones o desesperación. Yo creo que habría que tratar de encontrar la explicación psicológica, porque ella sí sufre un desquiciamiento. Sí. Ya comentabas tú que quizá fue por su último amor, pero yo creo que es una mujer que vive en una constante tensión, porque no está en el mundo al que ella pertenecía. Es en un mundo de hombres, en un mundo de los machos revolucionarios, de los gobiernos de la porrevolución. Ese mexicanismo, por ejemplo, que invade todo, lo vemos incluso en el teatro. Bueno, en estos años de los 20 es cuando llega el famoso Bataclan francés. Sí, el teatro Ulises. Pero aquí en México, ¿qué hicieron luego, luego? Su versión. El Rataplan. Sí. Mexican Rataplan, ¿se llamó? Perfecto. En ese contexto que tú apuntas, imagínate esta carta que le escribe, este párrafo que le escribe Carmen Mondragón Aguí a Gerardo Murillo, el doctorat, le dice, te amo, te amo desesperadamente, le escribió, lujuriosamente, misteriosamente, como la vida, como la muerte. Dice, perfora con tu falo mi carne, perfora mis entrañas, desbarata todo mi ser, bebe toda mi sangre y con la última gota que me quede, yo escribiré esta palabra, te amo. Hay que ver, qué pasión de esta mujer, ¿no? Es bárbara, ¿no? Agua fría, agua fría, toma. Hay un par de libros importantísimos sobre Nahu y Olin, uno de Adriana Malvido, llamado Nahu y Olin, La mujer del sol. Sí. Y otro, una novela de Pino Cacucci, que ya es muy difícil de encontrar. Y hay otro libro de Patricia Rosas. ¿De Patricia? Rosas, con un apellido que no sé pronunciar, es como segundo apellido que también está dedicado, Nahu y Olin, es un libro de 657 páginas, con fotos en la carátula bien. ¿Pero es novela o es biografía? No, es una biografía, pero reproduce todos los textos de Nahu y Olin, escritos en Francia, los que escribió en México, y da muchas citas bibliográficas que remiten al conocimiento del personaje. Pero fíjate cómo finalmente sí se convirtió en un personaje sexual, un símbolo. Sí, claro. Porque habría que meternos a analizar, y yo no me refiero aquí, sino en general como a conocer más, mucho más de la obra, porque sí escribió, pero pasa a la historia quizá porque generalmente la historia es sexista, y entonces pasa a la historia más como un objeto sexual de deseo, porque se desnudaba, porque fue modelo, porque anduvo con Menganito, y porque luego con el doctor Atli, y luego... Y entonces la terminas poniendo en un lugar donde generalmente se ponía la mujer, que era en ese ámbito de la gran amante, de la mujer sensual, pero... Nadie habla de la promiscuidad de Vasconcelos. Exacto. Y de la promiscuidad de todos sus generales, y de los gobiernos, y de los presidentes. También hay que ver con quién se enfrentaban estas mujeres. Pienso ahorita que dijeron Vasconcelos, en Antonieta Rivas Mercado, que en su desesperación y su frustración por sus relaciones con Vasconcelos en París, se mete en la catedral de Notre Dame, en la banca de delante a la izquierda, y se da un balazo en el pecho, con la pistola de Vasconcelos. Escucha, estuve en Notre Dame buscando el lugar donde murió, y se acercó el presbítero de la catedral, y le dije, ¿dónde se suicida? Me dice, aquí no se ha suicidado nunca nadie. Nadie. Y lo ocultan. Lo niega. Bueno, entonces también tenía que ocultar todo lo que fue el proceso para exorcizar la catedral de Notre Dame, porque dijeron los curas que cuando se suicidó a Antonieta Rivas Mercado, se había metido el demonio. Entonces todos los manuales que existen para exorcizar una iglesia, bueno, los tuvieron que desempolvar para... Claro que se suicidaron. eran mujeres llevadas al límite, porque así como de, me voy a pegar un tiro por amor, ella sí lo hacía. No, no, era por desequilibrio. Por desesperación. por eso, pero tú, velas a todas ellas, no eran nada equilibradas. No, no. O sea, no eran ni siquiera, dijeras, bueno, es que era un poco neurótica. No, eran mujeres que yo creo, insisto, la tensión... Volcánica. ...intelectual en la que ellas se meten en un mundo al que no corresponden porque era un mundo de hombres, yo creo que esa tensión las va quebrando. Pero eso rompieron, rompieron con el mundo de hombres para hacer un mundo mejor. Crearon realidades paralelas, realidades en donde ellas vivieron intensamente, paralelas a la realidad que vivía el resto de la sociedad. Pero bueno, hicieron lo que quisieron. A ver, ¿recuerdan la historia de Frances Farmer? Frances Farmer, actriz norteamericana de los años 30s, 40s, que era también un espíritu libre, que vivía como quería, se acostaba con quien quería, y bueno, y todo el mundo la tachaba de loca. Tan así, que llega un momento en que la interna de un manicomio y le hacen una lobotomía. Ay, que fuerte bien. Sí. Es una historia terrible. Bueno, ¿qué me dices de Lupe Vélez? Leonora Carrington la tuvieron también un tiempo en un manicomio en Europa. Lupe Vélez, se suicida. De la manera más exótica del mundo. Era un símbolo sexual. El mexican bombshell. Exacto. A Carmen Mondragón, a Nahui, Nahui Olin, le ofrece Hollywood un contrato millonario para que filmara. Pero no lo acepta. Eso no es lo mío, no, no voy a ser actriz de cine. Pero tenía muy claro lo que ella quería, ¿no? Que era lo que tú estabas diciendo hace rato, la inteligencia. La inteligencia. Ella quería pintar y escribir. Pero sin embargo, hay un momento en su vida cuando ella va a cumplir los 75 años de edad que decide, y lo dice textualmente, no volver a tener contacto con lo humano. Entonces, claro, se encierra con sus gatos. Igual que en alguna forma hizo la, este, esta grandísima escritora, Elena Garro. Elena Garro, ¿no? Ah, pensé, pensé que pensabas en él. Que vivió en París rodeada de escenas de gatos hasta su muerte. Bueno, ya murió aquí en México. ¿Qué interesante recuperar la vida de estas mujeres como por ejemplo Lupe Marín, Nahu y Olin, Tina Modotti. Tina Modotti, por Dios. ¿Verdad? Tina Modotti. Gran fotógrafa. Quien ha hecho muchísimo por estas mujeres y por divulgar sus vidas y su abrazo ha sido Elena Poliatowska, ¿verdad? No lo podemos... Por supuesto. ¿Con qué te quedas, Alex? Yo me quedo con esta idea de hay que recuperar estas otras historias que se alejan desde luego de los caudillos, de las armas, de la violencia revolucionaria o de la violencia de otras etapas. Hay más historia en la historia cotidiana y hay más historia en las historias de mujeres. Yo me quedo con Nahu y Olin, un espíritu libre, un alma libre. Sí, yo me quedo con su belleza siempre presente, con su inteligencia, con su gran amor por la vida, por su pasión, por su apasionamiento. Es una mujer yo me quedo con su valentía, con su rebeldía. Es una mujer que se da cuenta de que la vida es efímera, de que tiene que romper con su padre y con su madre y con la familia y con quien tenga que romper para llegar finalmente a ser ella. ¿Quién es ella? En esa búsqueda de su propia personalidad la descubre con todos los riesgos, con todas las consecuencias y con todos los costos. Y eso es admirable, ¿no? Sí, por supuesto. Vale la pena por eso recordar a Nahui y ojalá haga muy pronto la película, Benito, para irla a disfrutar. Y en 3D. Salud. ¡Gracias!